La Casa de las Historias presenta, los vikingos, guerreros del norte que dejaron sus huellas en cada tierra que exploraron. Pero eran solo saqueadores o había algo más detrás de sus hachas y escudos. Hoy vamos a desvelar la verdad sobre los vikingos, su cultura, sus viajes. Los vikingos, un nombre que se susurraba con miedo y respeto, y fascinación. Estos guerreros marinos de Escandinavia no eran solo saqueadores despiadados, aunque su reputación los precede. Eran conocidos por sus ataques relámpago y su ferocidad en combate. También eran hábiles exploradores, comerciantes y artesanos. Sus habilidades iban más allá de la guerra. Sabían cómo negociar y crear. Durante casi tres siglos, dejaron su huella en el mundo, desde las costas heladas de su tierra natal hasta el Mediterráneo bañado por el sol. Sus viajes los llevaron a lugares lejanos y desconocidos. Sus viajes no eran para los débiles de corazón. El Mar del Norte, implacable y frío, fue su campo de entrenamiento. Navegaron por mares traicioneros y enfrentaron peligros constantes. Se enfrentaron a tormentas que habrían destrozado barcos más débiles, impulsados por la sed de aventura y la promesa de riquezas. Su valentía y resistencia eran legendarias. Pero más que oro, ansiaban tierra. La suya propia, a menudo dura e implacable, los empujó a buscar tierras fértiles y nuevos comienzos. Querían establecerse y prosperar en nuevos horizontes, dejando un legado duradero. No se imaginen solo bárbaros brutales. La sociedad vikinga, aunque guerrera, también estaba profundamente arraigada en la familia y la comunidad. La agricultura desempeñaba un papel crucial en sus vidas. Cultivaban cebada, avena y centeno, y criaban ganado como ovejas, cabras y cerdos. La suya no era una vida de saqueos constantes. Esos viajes eran estacionales, realizados por hombres y mujeres que buscaban fortuna, o se veían obligados por la necesidad. En casa, las familias trabajaban la tierra, fabricaban herramientas y tejían tapices. Su artesanía era reconocida, como lo demuestran las intrincadas joyas y armas que dejaron atrás. Ninguna conversación sobre los vikingos está completa sin mencionar sus barcos. Los dracars, elegantes y mortales, eran maravillas de la ingeniería. Ligeros pero robustos, podían navegar tanto en mar abierto como en ríos poco profundos. Esta versatilidad convirtió a los vikingos en una pesadilla para sus enemigos. Estas embarcaciones no eran solo herramientas de guerra, eran símbolos del ingenio vikingo. Construidos con tablones superpuestos de roble o pino, eran flexibles y resistentes. Impulsados a remo o por una sola vela, transportaban a los vikingos a través de vastas distancias, extendiendo su influencia a lo largo y ancho. La sed de exploración de los vikingos no conocía límites. Se aventuraron hacia el oeste, llegando a Islandia y Groenlandia, estableciendo asentamientos en estas tierras duras e implacables. Sus viajes también los llevaron al sur, asaltando ricos monasterios y ciudades a lo largo de las costas de Inglaterra, Francia y España. Su alcance se extendió aún más, hasta el mar Mediterráneo. Dejaron su huella en la historia a través de incursiones y conquistas. Su presencia se sintió desde el norte de África hasta el Imperio Bizantino. Estos no fueron actos, sin sentido de saqueo. Mostraron astucia estratégica y un profundo conocimiento de la guerra naval. Ragnar Lothbrok. Una saga de ambición. Entre las muchas figuras vikingas envueltas en leyendas, Ragnar Lothbrok destaca. Un guerrero temible y un estratega astuto, su nombre resonó por toda Inglaterra y Francia. Lideró osadas incursiones, amasando riqueza y poder, convirtiéndose en una espina en el costado de los reyes. Si bien su vida está entrelazada con el mito, su impacto en la historia vikinga es innegable. Él encarna el espíritu de su época, ambicioso, despiadado, pero capaz de forjar alianzas y establecer dinastías. Su legado, transmitido a través de sagas y poemas, sigue cautivando la imaginación siglos después. Leif Erikson, pionero de Vinland. Mientras que Ragnar encarnaba al guerrero, Leif Erikson encarna al explorador. Hijo de Eric el Rojo, fundador de la colonia de Groenlandia, Leif navegó aún más al oeste, impulsado por historias de nuevas tierras. Llegó a América del Norte, estableciendo un asentamiento temporal al que llamó Vinland. Aunque la colonia de Vinland finalmente fracasó, el viaje de Leif es un testimonio de la destreza marinera de los vikingos y su insaciable curiosidad. Empujó los límites del mundo conocido, demostrando que los europeos habían llegado a América mucho antes que Colón. El peso del hacha. La guerra vikinga. Las incursiones vikingas eran espectáculos terroríficos. Imaginen una aldea costera, la quietud previa al amanecer destrozada por el ominoso crujido de los dracars que encallan en la playa. Los aldeanos, aún medio dormidos, apenas tenían tiempo de reaccionar. Los vikingos atacaban con ferocidad, blandiendo hachas, espadas y lanzas con una eficiencia mortal. Cada golpe era preciso, cada movimiento calculado. Su reputación como guerreros era bien merecida, perfeccionada a través de un entrenamiento constante y frecuentes conflictos. Desde jóvenes, eran entrenados en el arte de la guerra. Sin embargo, no eran berserkers sin mente, empleaban tácticas sofisticadas, utilizando la velocidad y maniobrabilidad de sus barcos a su favor. Entendían el elemento sorpresa, a menudo golpeando rápidamente y desapareciendo antes de que llegaran los refuerzos. Esta capacidad para atacar y retirarse rápidamente los hacía casi invencibles. Su éxito se debía a una combinación de fuerza, habilidad y astucia estratégica. No solo eran guerreros, sino también estrategas brillantes, siempre un paso adelante de sus enemigos. Valhalla espera, creencias y rituales. El mundo de los vikingos estaba moldeado por mitos y leyendas. Estas historias no solo entretenían, sino que también enseñaban lecciones importantes sobre la vida y la muerte. Creían en un panteón de dioses, liderado por el poderoso Odín, el padre de todo, y Thor, dios del trueno. Cada dios tenía su propio dominio y personalidad, influyendo en diferentes aspectos de la vida vikinga. Sus vidas estaban entrelazadas con estas deidades, sus acciones influenciadas por la promesa de recompensas o la amenaza de castigos en el más allá. Los rituales y sacrificios eran comunes, buscando el favor de los dioses. Valhalla, el salón de los guerreros caídos, ocupaba un lugar especial en sus creencias. Se imaginaban este lugar como un gran salón donde los guerreros podían festejar y luchar eternamente. Era un lugar de honor, reservado para aquellos que morían valientemente en la batalla. Solo los más valientes y honorables podían aspirar a llegar a Valhalla. Esta creencia alimentaba su valentía, haciéndolos intrépidos ante la muerte. La perspectiva de unirse a sus ancestros en Valhalla, les daba una razón para luchar con todo su corazón. Sus funerales eran eventos elaborados, que a menudo implicaban entierros en barcos o cremaciones, acompañados de ceremonias solemnes y ofrendas. Enviando al difunto en su viaje final con todos los honores que corresponden a un guerrero. Estos rituales aseguraban que el espíritu del guerrero fuera bien recibido en el más allá, continuando su legado de valentía y honor. Runas y acertijos. Un legado en el lenguaje. Los vikingos dejaron su huella no solo en la tierra, sino también en el lenguaje. Su alfabeto rúnico, angular y austero, se utilizaba para tallar inscripciones en piedra, madera y metal. Estas inscripciones proporcionan información valiosa sobre sus vidas, creencias y viajes. Su impacto en el idioma inglés es innegable, con palabras como berserk, furioso, skull, calavera y knife, cuchillo, que llevan su ADN lingüístico. Sus sagas, relatos épicos de héroes y dioses, han inspirado a generaciones de escritores y artistas, manteniendo vivo el espíritu de la era vikinga. Echos del norte. La influencia vikinga. Hoy. Incluso hoy, siglos después de que el último dracar vikingo zarpara, su presencia se puede sentir. Nombres de lugares en toda Europa, desde Normandía hasta Dublín, dan testimonio de sus conquistas y asentamientos. Sus motivos artísticos, intrincados nudos y feroces diseños de animales, todavía adornan joyas y tatuajes. Sus historias siguen cautivándonos, inspirando libros, películas y programas de televisión. Desde el brutal realismo de vikingos, hasta el mundo fantástico de ¿Cómo entrenar a tu dragón? Su legado ha trascendido la historia, entretejiéndose en el tejido de la cultura popular. Más que conquistadores. Los vikingos fueron mucho más que asaltantes y conquistadores. Fueron exploradores, comerciantes, artesanos, narradores y poetas. Su impacto en la historia y la cultura europea es innegable, dejando un legado que sigue fascinando e inspirando hasta nuestros días. Su historia es un recordatorio de que la historia rara vez es en blanco y negro. Es un tapiz tejido con hilos de exploración, conquista, comercio e intercambio cultural. Los vikingos, con su naturaleza compleja y a menudo contradictoria, encarnan esta verdad. Nos desafían a mirar más allá de los estereotipos y apreciar el alcance total de sus logros, tanto buenos como malos. Gracias. 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 Gracias.